Mi dinero se lo daban a él Nooo Tuvía que esperar a que él diera la gana de comportarse y hablarme para que me pudiera dar mi dinero y encima gastaba de mi dinero No, no! No! El problema es que me encanta Esa es una cuestión de un poco de suerte Esa es una cuestión de suerte Esa es una cuestión de suerte ¡Mira lo que me acaban de mandar! Sí, hablo muy grueso Esa es una cuestión de suerte No, 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 no No, 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 no No, 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 no No seas pendejo ¿Quién ha dicho que yo? ¿What? Tú quieres hablar grueso de mí Cuida de quién vas a hablar grueso Hablar grueso De a quien a ti te dé la gana Con quien a ti te dé la gana ¿Pero qué pasó, man? ¿Contexto? ¿Cómo papeles? No entiendo Pero contexto, man ¿En qué momento se ha hablado de pocket? No entiendo, huevón No habrás grueso, me dice Dicen que tú la nacionalizaste Es que yo, ¿cuándo he dicho eso, man? No es real, no es real ¿Qué? Oye, pero Desconozco Pero yo no he dicho nada, huevón ¿Cuándo he mencionado? A ver, ustedes que me dicen ¿Cuándo he mencionado Jessica? Cuando estaban viendo el video de Arequipa Le das color, escucha, tal Mira, por primera vez en su vida Yo lo veo, mira, lamentablemente acá en Perú Funcionan las cosas así ¿Para qué estoy trabajando en una... ¿Qué dije ayer? Pero pásenme el contexto ¿Qué mierda dije, oh? Cuando estabas viendo el video de Arequipa Insinuaste que le ayudaste o no sé qué... Ah, espérate, a ver Quiero saber el contexto, huevón Estamos asaltando a la abuela A ver, supuestamente ya está en el minuto Espérate Mira, acá por eso Ya, el chibolito Del chibolito un poco más atrás Siempre llegas a la veneca como cuando leíte nacionalidad Oh No sé Ah, yo leí Escucha, yo he leído, huevón, una de esto Mano, la veneca le ha dejado como mil huevadas What? Ya, pez, huevón, ¿qué más dije? Mano, he leído un comentario, Dios mío Oh Mira, por ahí No sé Siempre hay algo ¿Qué? 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 Oh, está mal Leo Claro He leído, pues Maldito Apología O sea, tu gente te cagó En realidad, man Yo no Es que yo de esa persona Yo no tengo que hablar nada Yo no he hablado nada Simplemente Algunas veces ustedes me joden en el chat Tal cosa y la po Tal esto y la po Y yo lo leo Porque es O sea Porque puta Me da risa las huevadas que ponen, pez Pero no es que pinte un sol, man En mi vida En este momento O sea, es como que X, pez, huevón ¿Qué dice? Tamal de chancho Hola, Magali Ahí está el comentario Estrábala Ahí está Pero no sé ¿De dónde Dónde dice ese comentario? No Acaba Ahí está Mira, acá está Pedro Kun dice Pedro Kun dice Ahí bien claro Qué mierda suena Pedro Kun dice Perdón Pedro Kun dice Bien claro esto Dice Siempre ayudando A venecas Como cuando le diste La nacionalidad A la po Y yo lo leo O sea, yo lo leo De chongo ¿Me entiendes? Porque man ¿Quién se toma ¿Quién se toma pecho Estas cosas, huevón? No seas pendejo Mas no dije nada ¿Quién se toma pecho De estar grueso Estar grueso Estar grueso Estar grueso Estar grueso Estar grueso Porque mira lo que me acaban de mandar Sí, hablo muy grueso ¿Qué? ¡Ja! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué está? Bueno, mano Mándenle clip Para que me cuenten ¿Qué está, huevón? Ni para el nene ni tenía Y me van a decir Que me ayudó Ah, eso es cierto Yo, mira Yo, ese tiempo Cuando yo estaba Con esta mujer Que es la PO Yo no tenía Ni un perro sol, man No tenía ni un perro sol Me dedicaba muchísimo Al Dota Y el Dota no me daba No me daba plata, huevón No me daba plata Estaba de organización En organización Y puta Las oportunidades que tenía Traía player Las oportunidades que tenía Traía player Y puta No se puede agarrar de eso Pues, mano O sea Está diciendo cosas Que son reales O sea No seas pendejo No le des color a esa flaca Mano No es que le dé color, papi Sino que Cuando Cuando, por ejemplo Hay personas que se equivocan Uno tiene que salir, ¿no? Y decir Ey, men Sabes que yo no he dicho nada Hablar al regreso de mí Cuida De quién va a hablar Hablar al regreso de mí O por qué se va aquí Están disparando un carro de policía ¿Qué suena? Ah, ya Estoy, estoy, estoy ¿Por qué perra suena, huevo? Ya Entonces, este Ya sigue jugando GTA Qué rico te lo comiste Sin tener plata Mano Es que yo no tenía plata Mano Yo no tenía plata Y Y Y pucha No sé, pez, huevo Como que los dos estuvimos Y no le importó ¿Me entiendes? No era como que importante O no sé No sé qué hubiera pensado Porque yo no tenía ni un sol, huevo Entonces, este Nada ¿Cómo voy a hablar con eso, huevo? O sea, voy a esperar Cinco años ¿Cuánto ha pasado, pez, huevo? O sea Yo estuve con ella en el 2017 18 Ni me acuerdo, huevo Ni me acuerdo Porque fue hace mucho Y voy a agarrir Y voy a hablar de esta persona No, pez, en la vida ¿Puedo hablar con eso? ¿De aquí? ¿Puedo hablar con eso? ¿O quiere show? Ah, ya Pero bueno Yo paro el show Porque Paro el show Porque en realidad Yo no hablo nada Y ella lo que está haciendo Es equivocarse Y cómo sabe Que me van a mandar Y que lo voy a ver, huevón Por eso Por eso Mira, me está hablando la cara Mira, me está hablando Mirándome a los ojos Checa cómo me está hablando Mano Me está hablando Mirándome a los ojos, man ¿Qué opinas que te hablen así? Mano, me está mirando Y me está diciendo Roger Se sentaba así Roger No me vas a hablar No me vas a hablar No me vas a hablar Porque Realmente Te voy a decir ¿Tú le estás viendo a los ojos? Yo no le estoy viendo a los ojos Ni a los ojos Oye No es real No es real Mira Por primera vez En su vida Yo lo veo Mira, lamentablemente Acá en Perú Funcionan las cosas así Para que tú Estás trabajando En una En una empresa Tú necesitabas Tus documentos Y cuando Yo empecé a trabajar En una empresa A mí me hacía falta Que me depositaran En una cuenta Y a mí no me daban nada Porque Oye, pero ¿Por qué cuenta eso, man? ¿Qué innecesario? Ah, ya Fácil, ella quiere contar Porque está contando Su historia, pues Vivida Con la leyenda, pues Huevón Tampoco no estaba con alguien Así Del montón, ¿me entiendes? O sea, estaba con la leyenda viva, pues Huevón Pero es innecesario, pues Huevón Ahorita es innecesario ¿Quieres vistas, mana? Te doy vistas Pero ¿Cómo es? Pero ¿Cómo es? ¿Hacemos colaboración? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé tú? ¿Cómo es? Eso no es gratis, ¿ah? Eso no es gratis Podemos hacer canje Podemos hacer canje Con un salón spa ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡No! Tenía que esperar A que él le diera la gana De comportarse Y hablarme Para que me pudiera dar mi dinero Y encima Gastaba de mi dinero O sea, no se aspe... ¿Quién? ¿Yo? O están hablando Otra juega Que no vale Asma Uy, qué excelente, mano Yo gastaba de su dinero Un sol Loquéate ¿O están en qué cuento se metió, mano? Si quieres hablar grueso Yo también puedo hablar grueso Entonces yo creo Te cuida muy bien Pero no hables huevada, Fe Y para empezar Yo no he hablado grueso ¿Cómo yo me voy a gastar su dinero? Dios mío ¿Sabes cuánto ganaba? Mil soles, mano Bueno, ganaba mil soles ¿Quién chucha se gasta mil soles? Mano, mil soles Se me cae ayer Ayer se me va a caer mil soles Es más Ahorita se me va a caer mil soles Ahorita no De la ni pincho De la ni pincho se van a caer 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 El dinero a mí me llega al pincho Yo voy a ser millonario Escúchenme A mí me llega al pincho el dinero Yo estaba ahí, mano Y yo le ayudaba de corazón Yo le ayudaba de corazón, mano ¿Cómo le voy a agarrar? Le voy a agarrar Nunca agarré Lo primero que me dijo ¿Sabes qué, Roger? Necesito Que me depositen a una cuenta Présame tu tarjeta Y le dije Ya, mana Toma, pin Mi tarjeta Yo me iba a hacer mis cosas Yo no cobraba de nada, huevón Yo no cobraba de nada Soy caficho Dice un huevo No, mano Yo no cobraba de nada ¿De qué voy a cobrar? Era su plata, huevón Qué conchudo, huevón ¿Cómo va a hablar así? Pues, mano Rope billete Mano Entonces Se te cayó tu junta Entonces, mano O sea La plata en ese momento Tal vez no me sonreía O sea, de verdad Tal vez no me sonreía el dinero Pero, mana Para que diga Que yo me he gastado Su plata Y toda la huevada Mano Eso es totalmente falso Qué horrible Que se exprese así O sea, si quieres Habla grueso Pero no digas falsedades Fes, mana ¿Quieres vistas? Normal Vayan, gente Vayan a verla Vayan a verla No quiero yo Yo no quiero que me vean Es más Me voy a YouNow Oye Mano O sea ¿Qué quieres? ¿Qué quieres lograr con esto? La gente te ha preguntado algo La gente te va a sacar siempre Va a buscar El fuera de contexto Jessica El fuera de contexto Para Para que tú hables grueso De algunas personas Y esa persona fui yo Y tú sabes que no puedes hablar grueso de mí Porque yo Yo nunca te he mencionado En lo que es nada En lo que es nada Yo te he dejado hacer Y deshacer tus cosas Que se yo Nunca te he molestado más O sea ¿Cómo 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 hablas grueso De alguien que Que en algún momento Te ayudó? Pues Es algo tonto Sale su Su nueva canción Entonces Y Y me molesta O sea Me molesta Que me incomoda Que hable grueso Cuando yo no Yo no hablo grueso Más Ha sido un ¿Por qué vas a salir perdiendo? Yo no voy a salir perdiendo Ya perdí bastante Ya perdí bastante Y yo no puedo salir perdiendo más Yo soy un hombre roto Oye Soy un hombre destruido Sin corazón Ya no tengo nada más que perder Perdí a mi familia No tengo más que perder Voy a Cantarles una canción Soy cajero Soy cajero Hermano Y Y ya pues Habla grueso Esta flaquita Nada Ya habla Habla grueso Habla grueso De 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 algo que yo leí Como comentario Pe huevón Puta Pero Ese es el chat Pues o sea El chat Ustedes saben que son el chat Si o no Para empezar Yo ya soy europeo Soy el ñatan Ibrahimovic Y ustedes son el chat Mis escueles Entonces mi chat Agarra Y escribe cosas Y Algunas son graciosas Porque son tontas Algunas son sarcásticas Algunas son Etcétera Etcétera Manos Por eso no vas a hacer eso Por eso no vas a hacer eso Pe chat Verre chat No No hagas tonterías De las cuales Yo no te digo Te vas a arrepentir De las cuales Más adelante Te vas a avergonzar Mano Simplemente sé tú misma Haz las cosas bien Como las estás haciendo Y nada Suerte Suerte Te busco a los 40 Oye Mano No dije nada malo Banen ese conche Su madre Contexto No, no No tengo por qué banerlo Es que Es que mano ¿Sabes? Yo lo banería Si insultaría a alguien No está insultando Simplemente Está Está Como cualquier dibujo Mano Porque Pedro Kun Es un dibujo Es un dibujo Cojudo Que siempre Ese comentario Es cojudo Porque es Pedro Kun Pues Y así El huevo No tenga Este No tenga Moho Ni suscriptor Sé que está ahí Creo que me sigue Como 500 días Un año Mano Un año Es un comentario Sarcástico Es un comentario Es un comentario Chongo Y ya Pues no te vas a poner No te vas a poner Bayaina Por ese comentario Simplemente Así como Fue en Chuntala Yo hice que tú O sea Para mí tú no existías Dentro del De establecimiento Y yo supongo Que para ti Lo mismo Y así yo creo Que debería quedarse No hables de mí Yo puta En los comentarios Que digan algo de ti Ni te voy a mencionar Créanme Ni los voy a leer Para que no ocurra Este tipo de De dimes y gretes Que no me gustan Ya Yo estoy haciendo Otras cosas Mana Yo estoy haciendo Otras cosas No tengo tiempo Para estas tonterías De verdad Sorry Oye Oye Fui serio Fui serio Gente Estaba serio Yo estoy más serio Amén